Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, pero muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde Cuarta y Constitución, en el pleno corazón de Tijuana, Baja California Norte, con mi amigo Fidel, originario del bello estado de Nayarit, pero radicado en el defectuoso, o en la Ciudad de México, CDMX, desde hace muchos años, pero ya tiene tiempo aquí en Tijuana. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Tijuana, Fidel? 30 años. Fidel, te puedes quitar el cubrebocas, estamos al aire en la máquina musical 100.9. ¿Qué les vas a tocar a la gente, Fidel? ¿Qué les vas a cantar hoy? Murió la flor. Murió la flor, la voz y la presencia de Fidel, originario de Nayarit, con esto que dice, murió la flor, en tu máquina musical 100.9. Murió la flor, en tu máquina musical 100.9. Ella hace tiempo, espero yo, oí tu voz, sentí tu amor. Y ya no sé si lo que reír, lo sé vivir Si tú no estás, cada rumor hay en mí Me hace soñar, tú estás aquí Siendo tu cuerpo junto a mí Me hace soñar, al despertar Y tú no estás Furió la flor en mí Tú decís ese que no Y tu risa infantil Quieres escuchar Noches sufrir ya soy No habría más el sol Desde que tú no estás llorando Estoy En que tus brazos y caricias ella estará Ella que merece su batidio para mí ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!